Giovanni, el ruso caro, platícanos cómo va tu preparación para pelear con el sudafricano Viteka, que es la antesala del título mundial supergallo. Hola, qué tal, buenas tardes, pues bueno, estamos nosotros al 100% nos estamos preparando, porque se presenta una pelea muy fuerte, y más que nada, pues los dos tenemos el deseo de disputar el campeonato mundial, que es Tushakinshok. ¿De peso cómo andas con la pelea con la báscula? No, pues normalmente nosotros no sufrimos el peso, nosotros ahora estamos pesando 57 y medio, y estamos a dos semanas de la pelea, y yo creo que estamos en un mejor momento ahorita. Es la última parada de tu tren antes de llegar a un título mundial, ¿cómo ves ese futuro, ruso? Exactamente, pues más que nada, bueno, me veo yo en un futuro primero, Dios, echándole, pero ahorita, pues yo siento que está en un mero apogeo, y primeramente Dios, queremos disputar el campeonato a Tushakinshoka, antes, pues enfrentarnos a lo que es al cimpigo de Viteka. ¿Cómo ha sido tu carrera? Platícanos un poco, has tenido algunos tropezos, pero más que nada fueron por desajustes de peso, ¿no? De andar subiendo de división, bajando de división. Pues no tanto eso, sino que nosotros sufríamos porque en verdad nosotros no tenemos un promotor en el cual se dedicara, se interesara en nuestra carrera, entonces nosotros más que nada estamos agradecidos con el doctor, mi promotor, el doctor Fausto, Oxio de Gala, que él es el que nos ha brindado la puerta desde que yo peleé con el brasileño Alex de Oliveira, y le quitamos el invicto, gracias a Dios. En esta última etapa de tu preparación, ¿ya cómo te sientes para tu pelea? Nos sentimos bien, nos sentimos al 100%, tenemos buena condición, hemos estado boxeando con Fermín de los Santos, Francisco Vargas, lo que es Jonathan, y nos hemos sentido muy bien, la verdad con rapidez, fortaleza, y para ya llegar el momento del día de la pelea, que es el 2 de julio. ¿Este combate con Toshiaki Nishioca puede ser este año o será el que entra? Bueno, estaba con lo que platicaba con mi promotor, al parecer creo que es antes de cerrar el año, creo que es como por octubre o noviembre la pelea, si Dios quiere, y pues bueno, más que nada nos estamos enfocándonos en lo que es Toshiaki Nishioca, ahorita nos estamos enfocando en lo que es en esta pelea, que es en Pigo de Yetka, que es un rival muy duro. ¿Tendremos un ruso entre los campeones mundiales mexicanos? Así es, primeramente Dios es lo que estamos tratando de trabajar, para que primeramente Dios, Giovanni Aluso Caro, sea el nuevo campeón mundial, supergaño. Muy amable Giovanni, gracias. No, gracias a todos ustedes por seguirnos.